Reforzamos la prevención en seguridad vial Entregamos equipamiento a la unidad especial de control y seguridad vial de la policía Recorrimos las instalaciones y anunciamos la construcción de un nuevo edificio para la unidad especial El trabajo que ya hicieron en Capital Cenota El haber bajado la cantidad de muertes, de accidentes graves, de lesiones graves y gravísimas Vamos a buscar en una zona para hacer nuestro edificio propio Para que realmente tengan mayores comodidades Seguridad, Política de Estado, Gobierno del Pueblo de La Rioja